¡Cabelo! ¡Cabelo! Gracias, muchísimas gracias, profesor, y gracias a ustedes bellísimas niñas de los BIC por estar aquí en este programa y venir desde Monterrey, Nuevo León. Amigo, gracias por estar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues venimos con mucho cariño y a las palabras que Javier López, Cabelo, dio a toda la gente. Yo creo que está les orando decir nosotros. Traemos un reconocimiento de parte de todos los niños de Nuevo León, de todo lo que está cercano a Monterrey, especialmente de nuestros amiguitos, que cada domingo están pendientes de Javier López. Yo quisiera, María, lo leas, por favor. Muchas gracias. Dice aquí, reconocimiento a Javier López Cabelo, dice aquí, los niños de Monterrey te saludan y te felicitan por su programa en familia. Sus cuates de la fiesta de los BIC, enero 22 de los 89. Muchísimas gracias. Y además, puesto en una silueta bellísima de ese cerro que le da la imagen a ese bello lugar que es Monterrey. Gracias Monterrey, gracias BIC. De adelante con la alegría de los BIC. Aplauso fuerte para ellos. De adelante, BIC. A cantar todos esta canción que yo creo ya se la saben. A ver si nos ayudan con los coros. Dice así. ¡Viene la música! ¡Arriba todo mundo! ¡Felicidades! Es domingo y la mañana, es la hora más bonita, porque ya empieza el programa, que de cada siete días, los concursos y los juegos, mirarás con alegría. Y cuando tú escuches, hay que contar tres, todos en familia contarán también. ¡Un, dos, tres! ¡Tienes! En familia contarán también. ¡Eso es lo bonito! Ya empezó la diversión. En familia contarán también. ¡Todo el mundo! Todos ganan como yo. En familia contarán también. Esta es la televisión. Esta es la televisión. En familia con cabelo. Un domingo lleno de emoción. ¡Todo! ¡Cabelo! 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 Está en la televisión. ¡Cabelo! ¡Cabelo! Está en la televisión. ¡Cabelo! 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 ¿Por qué me siento como en mi casa aquí y me traigo con estos cuatro nervios?